juan soto emociona a los fanáticos de los padres de san diego dice volveremos por el título san diego gracias por estar con nosotros encima de parte nos un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga si es señores juan soto jugó justo antes de que se terminara la ventana de los cambios de las grandes ligas en el 2022 para los padres de san diego y desde entonces creó un gran vínculo con la organización californiana pese a que no dejó sus mejores números durante la temporada regular el equipo de san diego o sea sabe que el dominicano es uno de los mejores bateadores zurdos que tiene todas las grandes ligas y es señores pues esta semana el jardinero recordó a través de su cuenta de instagram que el título que obtuvo los con los nacionales de washington en el 2019 pues ese igual llevará uno a los padres de san diego el trofeo pues hizo una foto de él a través de sus historias de instagram dice volveremos por un par de esos en san diego escribió juan soto la temporada que viene y está bien para los padres pues tendrán de regreso a fernando tatis júnior después de su suspensión de 80 partidos por el uso de sustancias prohibidas que ayudarán a mejorar claro está el rendimiento de la organización californiana nacía señores el tridente dominicano y conformado por tatis júnior machado y soto pues podrían dar de qué hablar en el 2023 contarán con una de las ofensivas más temibles de todas las grandes ligas este año 2022 cayeron en la serie de campeonato de la liga nacional frente a los phillips de filadelfia que tienen precisamente la serie a su favor el día de hoy continúa esa serie de los phillips de filadelfia y los astros de houston la serie está favoreciendo a los de casa dos por una y esta noche continúa pues ese evento en filadelfia a las ocho y tres de la noche así es que señores desencita a ver ese gran partido que se estarán transmitiendo a parte de por las vías regular pues también por mundo sport en youtube así es que señores gracias a ustedes por estar aquí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo quiero recordarles señores antes de irse a quiero recordarles que todos los días estamos en vivo a las siete de la noche con un grupo de personas analizando el béisbol de las grandes ligas así es que por favor siete de la noche los esperamos en vivo analizando por unos 40 a 45 minutos lo que es el béisbol de las grandes ligas desencita allí siete de la noche hora new york gracias y que dios les bendiga